Largaron el premio, señor Raúl Francisco Gatto. Sabe rápidamente hacer la vanguardia de los tramos iniciales por el lado interior de la pista, el número uno, con ventaja sobre el número ocho, que fue al segundo lugar. Por el lado interior de la pista queda el número dos, apagó el seis, han descontado ya los primeros metros de prueba, siempre el uno en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el ocho, que queda en el segundo lugar, por el lado interior de la pista lo hace el número dos, abierta lo hace el seis. Se apestan los cometeros a abandonar la recta de enfrente, siempre el uno en la vanguardia enseña el camino. Mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número ocho, tercero, abierta queda la competida número seis, en el cuarto lugar lo hace el dos, van a pasar por los 500, ahora siempre lo hace el uno, corre firme en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el ocho, que queda en el segundo lugar, tercero, el seis, más detrás el dos, el siete, cierra la marcha del cinco. Y los competidores de la séptima de la tarde se aprestan a hacer ingreso a la recta final. Bien, abrigadas las tablas, el número uno siempre en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el ocho, que lo hace abierto, entramos esto, que es el competidor número dos, entramos esto, se filtra la competida número siete, desde el fondo de la nato pedal, lo hace el número seis, cierra la marcha del cinco. Último doscientos, cincuenta, Beto Valdico, siempre el uno en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el ocho, que queda en el segundo lugar, abierta el seis, por el lado de la vista, que es el número dos, ha perdido con el siete. Último ciento veinte, Beto Valdico, siempre el uno en la vanguardia. Todavía con ventaja sobre el número seis, que insiste, en búsqueda del puntero le va a presentar lucha, los tragos finales, último cincuenta, Beto Valdico pasó el seis. Poco, Beto Valdico, seis, con ventajas apreciables, sobre el uno y el dos, que dirime en el segundo lugar. Y cruzaron el disco.